Un día de campo, vinimos a comprar, vamos a llevar algo de aquí, leves, porque no, mira, ya compré dos dragoncitos, aquí tenemos naranjas, tenemos de todos aquí, pero ahorita vamos a ver que vamos a llevar, mira, ahorita voy a, mira, vamos a llevar una de estas, para nuestro lunch, eh, pero vamos a buscar más, hay un montón de verduras, de todo, verdad, pero mis favoritos, ah, dónde está. Pero esta no es, no es, ¿cuál no es? Es este, almendras, esta también es mi favorito, ahorita voy a llevar unas, oh, las uvas, ah, hombre, ni sé cuál es mi favorito ahorita, está esta, está esta, está esta, está esta, y mire otro el manquito por ahí, pero voy a llevar esto, esto lo vamos a llevar, oh, mira, aquí está otra, mira, wow, ni sé cuál llevar, pero, voy a llevar estas, vámonos, hay coquitos, mira, una chulada, el piña, verdesitos, naranjitas, no, hombre, que de morir, cebollita, morada, blanca, chocolatito, este que es, este, cebollas, como cafecito, lo voy a poner, jeje, vamos a ver por acá, mira, mira, mira nomás, dónde llegué, ay, caray, qué hay por acá, oh, mira, sueros, para energía, ahorita vamos a llevar unas, oh, este es mi favorito también, mira, ahorita voy a llevar una de estas, es más, de una vez, lo voy a llevar, lo vamos a llevar, y, un juguitos, hombre, manquitos, y este que es, es jugo también, pero ese no lo, aquí está, no, hombre, vamos por allá, a ver qué hay más, ya, mira nomás, dónde llegué, jeje, donde no quiere llegar, donde no quiere ver, no, hombre, también lo vamos a llevar una de estas, mira, mira, miren nomás, no, ese ya después, ese ya después, ese no, pero si se me antoja uno, pues ya tengo casi, va para, no, hay un montón de ahí, esa ni lo vamos a mostrar, vamos por acá, ya tengo casi un, seis, siete meses que no he echado ni unas, pero voy a echar una, porque ya se me está antojando, mira, aquí hay para trapear, así que, aquí hay de todo para trapear, del que no sabe trapear, mira, ven que es aquí, vamos a alejar un poquito, ahí está, trapeador, para que se ponga a trapear ahí, para ayudar a la familia, no, no, escobitas, para el baño, no sé ni qué más, veladoras, hay, este, bolsitas, de todo, hay, hombre, parece que ya, no, ahí está la santo, mira, mis santos favoritos, sanjudas, vamos por acá, vamos a ver, a ver qué más hay por acá, qué tortillas hay que ir de todo, vamos a ver por acá, oh, mira, el dulce, mi favorito, una rosita también, ahorita voy a llevar unas, ahorita regreso, porque ya no puedo, oh, mira, quién se acuerda cuánto, cuánto este, me acuerdo que esta lo vendían allá en Culiacán, cincuenta centavos, un peso, no, ya ni me acuerdo, pero, o dos por pesos, y lo quemabas, no, hombre, esa era tiempos atrás, ahorita ya, no, para hacer esas cosas, ya está muy viejito, pero, pues, se vale, se vale soñar también, se vale soñar, esto no me acuerdo, hace tiempos, por allá, unas, de esas galletitas, de, a ver si hay uno por acá, o esta, mira, galletita de maría también, muy conocidos allá en nuestro pueblo, hombre, esas y estas, y, no me acuerdo cuál otra galletita más, o esta también, mira, muy reconocida también, allá en nuestro rancho, hombre, pero, bueno, vamos a ver por acá, hay arregul ahí de todo, o sea, esas cosas, vamos a cortar por aquí, porque ya, bueno, ya salimos, vamos a, juntar unas cosas y nos vamos.